Venimos trabajando con muchísimas iniciativas en cuestión de seguridad, lo venimos haciendo desde hace cuatro años. En esta oportunidad estamos ingresando en poco tiempo al Consejo, luego de terminar una recorrida con las vecinales y finalmente el martes con el visto bueno de Patricia Burrich, con quien vamos a presentar otro también tipo de iniciativas. Estamos imponiendo un sistema que se llama Vecinos Ojos en Alerta, donde utilizando las centrales de monitoreo de la municipalidad vamos a incluir un programa donde va a haber una vinculación directa entre el vecino y las denuncias en tiempo real que se van a realizar para que todo lo que es fuerza de seguridad o cualquier tipo de emergencia puedan concurrir automáticamente al lugar del hecho. Esto va a facilitar el tema de las denuncias, va a facilitar el acompañamiento de los vecinos, queremos que los vecinos vuelvan a confiar en todo lo que son las fuerzas de seguridad y esta vinculación va a hacer que sea muchísimo más rápido el contrato entre el vecino ante un hecho de inseguridad o de emergencia, la central de monitoreo y la respuesta de las fuerzas de seguridad o de emergencia. Normalmente que es uno de los temas que más preocupa a la gente. Sí, por eso lo importante de contar con la experiencia de Patricia Burrich, de una ministra de seguridad que realmente trabajó la ciudad, que trabajó el apoyo, que teníamos mucha más seguridad en ese momento que lo tenemos ahora y eso es parte de tener un equipo como el que conformamos con Luciana hace 10 años en el PRO, con el apoyo del presidente Mauricio Macri, con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta y con el apoyo de Patricia que viene el martes a la ciudad de Santa Fe, acompañar a Luciana, que es la candidata de Luciana en la ciudad de Santa Fe y eso realmente nos da una espalda muy importante en lo que queremos seguir trabajando, pero trabajar sobre una experiencia de gestión, no sobre iniciativas nuevas, no sobre cuestiones que no están probadas, sino trabajar con una ex ministra de seguridad que realmente marcó una diferencia. ¿En qué otros aspectos la gente hace hincapié en este momento, en lo que tiene que ver la ciudad y la actualidad de Santa Fe? Bueno, obviamente las cuestiones municipales, lo que atañe a mantenimiento de espacios públicos, a barrido, a limpieza, sobre todo a iluminación, venimos trabajando también en el tema de conectividad, sobre todo el transporte público de pasajeros, creemos que eso también contribuye a la seguridad, la seguridad es nuestro eje principal. Una vez que la seguridad vuelva a la ciudad de Santa Fe, eso va a significar reactivación económica y tiene un montón de aristas que automáticamente la sociedad va volviendo un poco a la normalidad, la sociedad entre pandemia y seguridad está muy retraída, muy poco consumo, muy poco, digamos, tránsito por los centros comerciales, creemos que esto de la seguridad va a ayudar y también estamos estudiando un paquete para que haya menos carga impositiva y fiscal dentro de lo que es el sector comercial, gastronómico y de turismo.